Luego de que los elefantes de Cienfuegos comenzaran el enfrentamiento particular con los de Villaclara en el Sandino con victoria por un nocao en 7 capítulos de 11 carreras a 1, después los Leopardos se llevaron 2 victorias en sus predios y este martes en el Estadio 5 de Septiembre Villaclara fue mejor que Cienfuegos, 8 por 5. Oscar Hernández llegó a 4 triunfos y Luis Serpa encajó la séptima derrota. En tanto, Randy Cueto llegó a 10 salvados. Además de que por los visitantes, Juan Carlos López conectó su cuarto vuelo a cerca. De tal manera, a falta del desafío de este miércoles para cerrar el cortejo particular, ya los azucareros aseguraron el enfrentamiento ante los paquidernos. Por otra parte, aunque Yusniel Ibáñez en 5 oportunidades conectó 2 y 2, desde el enfrentamiento particular ante los pinareños en el 5 de Septiembre, que dio su horror 99 en series nacionales, busca el 100, pero no lo consigue. En la jornada de este miércoles, Ibáñez tendrá la última oportunidad en la Serie 61 para consolidar esta cifra ante los de Villa Clara, único equipo que en su carrera deportiva en series nacionales, el pinareño de Benito en Cienfuegos, no le ha dado honrón. Ibáñez Aragón, de dar este miércoles el batazo 100 en su carrera deportiva, tendrá motivos para festejar por partida doble, la de ser su primer honrón en series nacionales frente a Villa Clara y la de llegar a la cifra de 100 honrones. De lo que acontezca en el 5 de Septiembre, en el último partido del enfrentamiento entre Elefantes y Leopardos, usted tendrá hoy los detalles en la emisión de Notisur y mañana su ampliación deportiva. Primitivo González, Notisur. Notisur.